Queridas familias, queridos papás, queridas mamás, la historia de Stick, el espantapájaros y los cuervos, es una de las tantas historias que nosotros preparamos para los niños y las niñas y que no solo los fortalezca a nivel cognitivo, sino principalmente los ayude en el fortalecimiento de su desarrollo socioemocional y de sus recursos socioemocionales para hacer frente a diversas situaciones. Uno de los aspectos que es importante recordar y que ya lo hemos mencionado anteriormente es que es nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfocar una situación la que nos lleva a sentirnos de una determinada manera. Es nuestra forma de pensar la que a veces nos lleva a interpretaciones de diversas situaciones y muchas veces saltamos a interpretar una realidad o una situación sin antes haber recogido una serie de elementos que nos permitan tener una percepción más, como se dice, más precisa de lo que está pasando. Y el trabajar esto con los niños es un recurso que los va a ayudar mucho en su estabilidad emocional porque el hecho de interpretar con pocos elementos una situación a veces nos lleva a desbordarnos emocionalmente, ya sea de cólera, de rabia, de frustración. Y muchas veces esa respuesta no solamente nos hace sentir mal a nosotros y a los niños y a las niñas porque nos desestabiliza y hay que después buscar la forma de estabilizarnos, sino porque también puede dañar a los demás. Entonces una forma de trabajar en nuestra estabilidad emocional y la de nuestros niños y nuestras niñas es ayudarnos, por ejemplo, con la historia de Stick, quien, por ejemplo, interpretaba que los cuervos se reían de él y se burlaban de él y él se sentía muy frustrado y muy mal hasta el punto de perder la calma, de desbordarse, de llorar, de encolerizarse. Y en realidad, cuando él se sienta a conversar con los cuervos, los cuervos le dicen a él que en realidad ellos se reían de él porque pensaban que Stick, el espantapájaros, les estaba montando un show, los quería hacer reír al hacer todos estos sonidos de los amigos de la granja quienes le daban ciertas ideas. Entonces esta historia es muy importante porque nos permite, como se dice, actualizar en nosotros mismos, nos permite recordar en ciertos momentos donde nos estamos empezando a sentir mal frente a una situación porque estamos interpretándola de una determinada manera. nos permite recordar que es mejor detenerse y no saltar a conclusiones sin antes tener los suficientes elementos para estar seguros de que esa interpretación que estamos haciendo es la correcta, es la adecuada. Y es así que podemos valernos de estas historias maravillosas como la de Stick para ayudar a nuestros niños en determinados momentos y recordar frente a una determinada circunstancia donde nos estamos empezando a molestar, a encolerizar, recordarle a nuestros niños y nuestras niñas que quizás hay elementos que nos están faltando y es muy precipitado saltar a una conclusión y recordarles de la respiración, de la respiración de inhalar, retener y exhalar para calmarse, para lograr una sensación de estabilidad y empezar a pensar con nuestra ayuda, si ellos lo consideran, ¿qué puede estar pasando? ¿cuáles son esos otros elementos que quizás no estamos tomando en cuenta que nos permitirían tener una mirada un poquito más completa de la situación? Y si aquello que ha interpretado el niño es lo correcto, podemos decirle que no podemos saltarnos el proceso y que si finalmente llegamos a corroborar y comprobar lo que él está pensando y sintiendo, pues lo podemos ayudar a buscar una solución. Entonces, estas historias tan maravillosas son herramientas que nos permiten ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas en su fortalecimiento socioemocional. Así que muchas gracias y esperamos que puedan aplicar todos estos recursos en la crianza de sus niños y sus niñas. ¡Gracias!